Hola mis queridas amigas, nuevamente con ustedes, ofreciéndoles lo mejor y más natural. Para el desarrollo de una vida saludable y de calidad. Antes de realizar esta receta, por favor consultar siempre con su médico de cabecera. Y así evitar cualquier reacción o inconveniente frente a algún ingrediente. Ahora si. Les recomendamos poner mucha atención a la siguiente información. Sin duda, algo que la mayoría de las mujeres deseamos, es tener una hermosa cabellera, por lo que recurrimos a innumerables productos que prometen hacer nuestro sueño realidad, pero por desgracia no cumplen con el objetivo. Pero, lo peor no es que esa clase de productos no funcionan, sino que además su uso frecuente provoca serios daños al cabello. A continuación, en este video te mostraremos un maravilloso remedio casero que se hace a base de jengibre, el cual te ayudará a que tu cabello se mantenga sano y crezca rápidamente. Necesitarás. Una, y media cucharada de jengibre en polvo, o rallado. Una cucharada de miel de abeja. Una cucharada de aceite de oliva. Preparación. Coloca todos los ingredientes en un recipiente, y mezcla hasta obtener una consistencia homogénea. Modo de uso. Debes aplicar este remedio casero sobre el cabello limpio, y seco masajeando suavemente desde la raíz hasta las puntas. Luego, cubre todo el cabello con un gorro de ducha, deja actuar durante 30 minutos y lava tu cabello como de costumbre. Algunos de los beneficios que brinda el jengibre al cabello. Disminuye la caída. Fortalece, y da brillo. Reactiva el flujo sanguíneo en el cuero cabelludo. Elimina la caspa. Acelera el crecimiento. Comparte con tus familiares y amigos en las redes sociales. Suscríbete en mi canal, y no olvides darle like. Comparte con tus familiares y amigos en las redes sociales.